Porque se vuelve a retomar, vuelve a poner sobre el foco la muerte de Javier Ordóñez el 9 de septiembre del año del 2020 sobre este sector, recordemos con un presunto hecho de abuso policial. Pues uno de los sindicados podría quedar en libertad por vencimiento de términos, situación que se definirá el día de hoy. Por eso hasta ahora nos acompaña un familiar de Javier Ordóñez, pues que ha seguido muy de cerca y acompañado obviamente todo este proceso judicial. Le doy la bienvenida, buenos días, bienvenido a Río Bogotá precisamente, y comenzar por preguntarle sus expectativas frente a esta audiencia, a esta dirigencia judicial del día de hoy, donde pues Javier Rodríguez podría quedar en libertad. Muy buen día, Daniel, muy buen día a toda la audiencia de Río Bogotá. Sí, el día de hoy se llevará a cabo la audiencia preliminar que está solicitando una libertad condicional este sujeto, Javier Damián Rodríguez, que fue uno de los autores principales de la muerte y el fallecimiento de mi hermano Javier Humberto Ordóñez. Gracias. Bueno, y precisamente, Alejandro, ¿cómo han visto ustedes todo este proceso judicial? ¿Cómo lo han vivido desde que ocurrieron todos estos hechos el mes de septiembre del año pasado? Mira, mira, Daniel, lo hemos visto a paso lento. Han existido muchos obstáculos, principalmente porque se lleva un preacuerdo donde este sujeto, Javier Damián Rodríguez, lo echó para abajo. Finalmente nos hizo perder tres meses de preacuerdos que ya estaban hablados, ya estaban firmados, y echaron para atrás toda esta propuesta que se hizo con la fiscalía y entonces, bueno, ha estado totalmente a paso lento. Se tiene todo el material probatorio, se tiene la confesión de estos implicados, donde se ve el actuar directo de ellos. Entonces, lo que estamos nosotros esperando, ¿qué se puede, qué se está esperando para dar una condena? Y no, 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 tendría que, o sea, tuvo que suceder esto, que es la petición de la libertad condicional para que este sujeto salga a la calle y que lo más obvio y lo más, lo que va a suceder es que se dé a la fuga, es lo más seguro. Nada tiene que perder este sujeto. Alejandro, precisamente, ¿cuál es esa petición que le hacen las autoridades judiciales referente a esta situación de Javier Rodríguez? Mire, el llamado, más que a las autoridades, es al juez de hoy que totalmente deje en nulidad esta petición que se está solicitando. Este sujeto ya declaró, ya dijo que era partícipe del asesinato junto con este otro sujeto, Lloreda. Entonces, no entiendo por qué no debe tener ese derecho de una libertad. Debe ser juzgado ya. En tres días vamos a retomar lo que ya, el juicio, y no estoy de acuerdo que el día justo, 72 horas antes, esté dando esta condición a este sujeto de la libertad condicional. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Arriba de Bogotá. Por supuesto, estaremos muy atentos a todo lo que ocurre en esta diligencia judicial, donde se busca esclarecer qué fue lo que ocurrió en esta zona de la capital del país, donde, recordemos, ya hay uno de los presuntos implicados condenados luego de que aceptara sus implicaciones en el caso. También se estaría buscando vincular a otras personas que estarían presentes esa noche, en que efectivamente había muerto Javier Ordóñez. Pues, por supuesto, como les reiteramos, estaremos muy atentos de todas estas diligencias judiciales por la información que registramos en Arriba de Bogotá, que sí le responde a la ciudad.